Quizás algunas veces has querido sentirte así en la oración pero te has sentido más bien así, así o incluso así. No te preocupes, en este vídeo te vamos a dar algunas claves de la oración cristiana. A ver, estoy un poco nervioso porque es mi primer vídeo, llevo mucho tiempo queriendo hacer contenidos para vosotros y he elegido este día porque es el Día de Santa Teresa de Jesús, la fundadora de los Carmelitas Descalzos, que es la orden a la que yo pertenezco. Me parece un día ideal, súper adecuado para hablar de la oración, ya saben que Santa Teresa de Jesús es doctora en mística, doctora mística por excelencia en la iglesia. Yo creo que a veces tenemos una concepción de la oración en plan, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que tener métodos, tenemos que tener técnicas adecuadas, debe haber como una especie de lista de requisitos que tenemos que cumplir para hacer nuestra oración. Vamos, que a veces pensamos que si no tenemos el método adecuado o la forma adecuada o la pedagogía de la oración, pues no podemos hacer oración, o si no tenemos un lugar adecuado, o si no somos capaces de controlar nuestra respiración, o no somos capaces de concentrarnos, por ejemplo. Y esto es algo que a la gente le suele pasar mucho, dice, no, es que mi oración es muy floja o muy pobre porque no soy capaz de concentrarme, o porque no tengo sentimientos espirituales, o porque la oración simplemente no me dice nada. Pero yo pregunto, ¿estas circunstancias realmente son un hándicap para la oración? ¿Es necesario estar súper concentrado para orar? ¿Es necesario tener sentimientos? Yo creo que no. Está claro que las técnicas, los métodos, los principios, todo eso son cosas muy importantes, pero no son la esencia de la oración. Pero tú tranqui, porque la oración no consiste en hacer cosas, sino más bien en dejar de hacerlas. ¿Tú te crees que a Jesús le importa cuál sea tu técnica de oración favorita, o si eres capaz de hacer la flor de loto, o si rezas 50 rosarios al día? Aunque estas cosas sean importantes, realmente pienso que no. Y para explicar esto mejor, permítanme que comencemos por el principio. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la oración la hace Jesús. En el seno de la Trinidad, desde toda la eternidad se da un dinamismo interno de amor infinito entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este amor es tan grande que rebosa en la creación y se manifiesta plenamente en la encarnación, donde Dios mismo, en Jesús, realiza el amor hasta el extremo. Con su vuelta al Padre, Jesús establece en el Espíritu Santo un dinamismo de amor entre Dios y todos los hombres y el mundo entero. A este dinamismo amoroso nos incorporamos cuando hacemos oración. Por eso digo que la oración no consiste en hacer cosas, consiste más bien en incorporarse a lo que Jesús ya ha hecho. Es decir, la oración es siempre una oración cristológica, ya la está haciendo Jesús eternamente en el Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente incorporarnos a esa dinámica amorosa eterna que ya existe. Tampoco es tan difícil. Y la oración no consiste solo en disponerse, sino en estar. Y este segundo punto es muy importante. Os pongo el ejemplo de los dos enamorados, porque en realidad la oración es una relación de amor. Aunque en realidad podría haber puesto cualquier otro ejemplo. La relación de amigos, la relación de familia, la relación de hermanos, cualquiera. Las relaciones humanas no consiste en hacer cosas con la persona a la que quieres, sino simplemente en estar con ella. El primero que desea hacer la oración es Jesús. ¿Te parecerá bonito estar sudando un 15 de octubre? Lo que realmente a él le importa es que estemos con él. Aunque no estemos del todo concentrados, aunque a lo mejor no le estemos prestando mucha atención, aunque a lo mejor estemos en nuestras cosas o aunque a lo mejor estemos viendo una película en nuestra mente. Pero esas cosas son así. Porque a veces estamos con la persona que queremos y estamos viendo una película y estamos tan contentos aunque no estemos pensando el uno en el otro. Simplemente disfrutamos porque estamos juntos. Pues lo mismo pasa en la oración. Estamos juntitos y ya está. Y tan contentos. Venga. Así que tampoco te tienes que trabar la cabeza, darle vueltas y decir, pero es que no estoy concentrado, pero es que estoy pensando en mis cosas. Jesús no quiere otra cosa sino que estés con él aunque estés pensando en tus cosas. Y si estás pensando en tus cosas, pues muy bien, se lo presentas. Y si te vienen dificultades, pues también se lo presentas. Y si te vienen tentaciones, pues se lo presentas igualmente porque a Jesús le encanta escucharte. A Jesús le encanta escucharte. En realidad muchos santos han definido la oración como poner la voluntad en Dios. Aunque en realidad nuestra oración sea una porquería que a veces puede pasar. Como estamos poniendo nuestro deseo en Dios, eso a Dios le vale. ¿No? O sea, no, pero es que no se orar, no sé cómo se hace. Da igual. Si el que hace la oración realmente no eres tú. Tú simplemente te dispones. El resto lo hace Cristo. Desear hacer la oración es ya hacerla. Porque en realidad a veces nos amargamos mucho porque pensamos que nuestra oración no es lo suficientemente buena o lo suficientemente de calidad o no estamos lo suficientemente concentrados o pensamos que lo que estamos haciendo no tiene valor para Jesús porque no somos capaces de concentrarnos en él. Tranquilidad. Que para hacer oración no hacen falta tantos requisitos. Además, que hay que gastar tiempo con Jesús. Que no se sostiene una relación si no gastamos tiempo con el otro. No quiero decir que en la oración no participe nuestra libertad o Dios nos quite nuestra libertad de participar en la relación amorosa. No estoy sosteniendo aquí el quietismo, que es una herejía que la iglesia ya condenó en no sé qué siglo. Lo que estoy diciendo es que no somos los principales actuadores de nuestra oración, sino que la primacía en todo esto la tiene Jesús. Jesús es el verdadero protagonista de nuestra vida espiritual y la oración al fin y al cabo la hace Jesús. No nosotros. Nosotros solo nos disponemos. Pero es que este disponerse exige de un acto totalmente libre de nuestra voluntad, un acercarnos libremente a Dios, un poner toda nuestra voluntad en Dios. O sea, que de pasividad nada. Que aquí hay que involucrarse con todo lo que somos. Todo. La oración es siempre un pulso muy grande a nuestra libertad porque somos nosotros los que decidimos si estamos con Jesús o no. No sé... No sé si me explico, ¿eh? ¿Me estoy enrollando un poco? Santa Teresa definía la oración como un estar muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. O algo así. Por favor, leeros el libro de la vida de Santa Teresa, ¿eh? Y el tercer principio. No hay una sola manera de orar. En realidad hay mogollones. Y una vez que ya has puesto tu libertad en Cristo, pues nada, ya tú eliges la mejor forma de pasar el tiempo con Él. Si quieres leer, lee. Si quieres rezar el rosario, reza. Si quieres hacer lección divina, es decir, meditación de la palabra de Dios a través de la contemplación de la Sagrada Escritura, pues haz lo que quieras. Si quieres imaginarte hacer composición de lugar, que estás en el mismísimo Belén en el nacimiento de Cristo, pues puedes imaginártelo. Y muy bien. Y esas cosas son muy buenas. También los métodos ayudan muchísimo. La oración ignaciana, el método que quieras. Como si quieres hacer zen o yoga, si eso te ayuda a estar con Jesús. Todas estas cosas son buenas y en realidad son importantes. Lo que quiero decir es que estas cosas no son la esencia de la oración cristiana, sino que lo importante es que gastemos tiempo con Jesús. Y no me puedo resistir a poner un ejemplo de una película que vi. Se trata de la peli de la llamada. Que a lo mejor a algunos de vosotros os gusta mucho o a otros no les gusta. En realidad la película es un poco controvertida o puede resultar un poco polémica para los cristianos. Hay una parte de la peli que a mí me encantó y que creo que nos puede ayudar a entender un poquito más la oración. Hay una escena en la que la directora del campamento quiere enseñar a orar a una chica que ya se está encontrando con Jesús. Y entonces lo que le enseña es una especie de técnica con movimientos, con respiración. Y esta chica, cuando Jesús se le aparece, intenta realizar todas las técnicas de oración que la superiora le había dicho. ¿Y qué pasa? Bueno, que Jesús se pitorrea de ella. A Jesús no le importa tanto cómo vayamos a él, sino el hecho de que vayamos. Porque el resto, si quiere, ya lo haría él con un chasquido de dedos. Vamos. Es que él nos quiere así. Bueno, llegados a este punto, ya terminando el vídeo, quiero decir una cosa. Lo importante de la oración cristiana es el amor. Pero de esto hablaremos en otro vídeo, porque si nuestra oración no se traduce en fruto de buenas obras, quizá no está siendo una verdadera oración cristiana. Así que, si quieres saber más sobre el tema, suscríbete a mi canal. No te olvides, le das a like si te ha gustado el vídeo. Y espera un poco, porque a la menor celeridad posible, ¿eh? Voy a sacar otro vídeo sobre la oración. Espero. Pues tampoco ha sido para tanto. Ha estado bien. Para Jesús siempre sois guapos. Más guapos que en el Instagram. Por eso él está deseando siempre estar con vosotros. Pasar el tiempo con vosotros. Queriendo enriquecernos con su riqueza. Si fuéramos conscientes de todos los dones que Jesús nos quiere dar, estoy seguro de que gastaríamos mucho más tiempo con él. Por eso te invito a que abras tu corazón. Los propios discípulos de Jesús, que eran expertos en oración, porque pertenecían a un pueblo que sabía orar, el pueblo judío. Sin embargo, llegó un punto en su relación con Jesús que le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Una petición rara para un judío del siglo primero, que en teoría ya sabía orar. Pero es que la relación con Jesús nos transforma y nos invita a buscar nuevas maneras de encontrarnos con él. Porque el don de Jesucristo siempre sobrepasa nuestras expectativas. Y Jesús respondió, vosotros cuando vayáis a orar, decid Padre Nuestro. Y les enseñó la oración del Padre Nuestro. Realmente no hace falta mucho más. También les dijo que entraran en el silencio de su habitación y allí oraran al Padre Celestial que está en lo escondido. Que el Señor Jesús, que hizo un acto de amor hasta el extremo para enseñarnos el verdadero sentido del amor, se os manifieste y revele su misericordia en lo más profundo de vuestros corazones. Amén.